No toméis café No quiero tomar café Porque el café quita el sueño Lo que quiero es tomarte Pues tomándote me duermo Y una vez que te tomé Yo tan suave te encontré Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote El doctor que a mí me ve Pal dolor que aquí me inflama Me dijo tomará té Y yo te tomo en la cama Y una vez que te tomé Yo tan suave te encontré Que todo el tiempo quiero estar Tomándote, tomándote Tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote Tomándote, tomándote